Aplausos Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero parar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor juntos Cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste Que saber que te perdí Nada más amargo Que saber que te perdí Hoy busco en la noche El sonido De tu voz Y donde te escondes Para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus brazos abiertos Buscar buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor juntos Cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias